Un choque entre una camioneta y un coche dejó el saldo de daños materiales en este último mencionado. El percance ocurrió la mañana de este miércoles 24 de febrero del presente año en el Boulevard Plan de Tuxtepet, El Borrego. Los vehículos involucrados son una camioneta de color blanca con placas de circulación XX-46-543 del estado de Veracruz y el vehículo que presentó daños es marca DOCS tipo Actitude color gris con placas de circulación YFE-941-A. Se informó de manera oficial que la camioneta golpeó al coche dejándolo dañado de la parte trasera. Elementos de la policía vial estatal llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Reportado para El Piñero, Periodismo y Debate, Carla Esteban.